¡Ale Amos! Hemos iniciado... Hemos iniciado... 45... ¿Tú tienes nada del 45? A ver... ¿Qué es lo que tengo? Es que tengo... Rubi, ¿tú puedes coger el hacha? No. Es que tengo una, pero es que coge una pistola también. Poder, puedo. Pero, pero... Si la coge... Del 45 sí que tengo tocado 12 balas. Espérate. Toma. Tírame las balitas de la pipa. Espérate, que quiero tirarlas enteras. No me deja. Drop. Ahí están todas. Que yo tengo la... Acaba de salir la... La pistola de plástico. Pero tengo que soltar el hacha. Pero... O suelto el hacha o suelto el machete. Suelta el... Ahí... Uff. A ver, cógete el hacha. Es que yo tengo... A ver, tengo una llave inglesa. Y está nueva sin romper. Es que ese es mi drama. Si la tiro... Nos quedamos sin reparar el coche. Y no sé si habrá otra por ahí. ¿Me tiro entonces el machete? Tira el machete. Yo tengo uno. Tengo yo uno. Yo creo que nos encontraremos otro por ahí. ¿No? ¿O qué? Digo. Yo tengo aquí un bate. Voy a dropearlo. ¿Quieres que me lleve tu machete? Espérate, que igual me cabe. Me cabe, no me cabe. Me cabe, no me cabe. Confirmo que no me cabe. Ay, confirmo que no me cabe. Ay, que no vuelve sed. Espérate. No, esto está estalcada. Espérate. ¿Quieres beber agua? Tengo sopas y mierda. Y tengo una purificuata. Así que tú por mí no por algo no te preocupes. Voy a comerme una... Grumman's crue. ¿O cómo se llame? Omsman's crue. ¡Vámonos! 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 Ya, ya, ya. Que me vas a bugue a mierda. Hostia, que hay que... Hostia, Javi. ¿Que de noche o qué? Hostia, es de noche o se está final de día. Es que no sé la hora. No hay reloj en este sitio. ¿Está agua como está? Está en... Esto es vacío. O vacío, vacío, vacío. No sé hablar. Aquí se ha muerto alguien, aquí se ha muerto alguien, ¿eh? ¿Aquí se ha muerto alguien? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuánto tiempo? Porque hay aquí una borsa encima. No, es un guapo repair. Está ahí, me lo llevo. Yo tengo. Como... Pues a mí. Vamos, vamos. Es que no sé si está bien de noche. Es que no sé. Espérate. Espera. Digamos. Vamos, que tengo que coger una radio y todo, madre mía. Es que estamos en el culo del mundo. Venga, 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 venga. Estamos muy arribita todavía, madre mía. Escúchame, aquí hay un casco. ¿Te dais falta el casco? No, 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 venga, vamos, no está bien, mierda. Era la... Tenemos que ir... ¡Uh, que hay una cabaña aquí! ¡Uy! Tu madre, que no veo, no veo nada. Qué inserte. Vale, uno, dos, tres, cuatro. Algún día... Uno, dos, tres, cuatro, dices. Algún día... Algún día pasará. Algún día se abrirá y ese día... Será cuando sea mía. Será mía. Seguramente alguien la ponga en plan de... Venga, no creo que a nadie se le ocurra poner uno, dos, tres, cuatro. Y ahí estaré yo pulsando uno, dos, tres, cuatro. Ahí estaré yo acechando. Espera, estamos yendo muy mal. A ver, tenemos que ir a la E, ¿no? ¿Era? ¿A la E o a la N? A la... A la I. Tenemos que ir a la J. La J es la I. Vale, vamos para la E. Vamos para la E. Era para la E, ¿no? Sí. Vale, corre. ¿Se está haciendo de noche o de día? No me queda claro. Día, día, día. Vale. Está amaneciendo. Allá en el racho, un grande. Donde yo vivía. Allá en donde vivía. Tengo una pistola. Es peligroso. No me muere. Voy a matar a la gente. Esto es un ciervo. Sí. Cuidado, me ha asustado. Digo, mierda. Hay lobos, ¿eh? Hay lobitos. Pues lobos, yo no tengo machete. ¿Y eso? Todo eso es una... ¿Qué es eso? No sé, una base, ¿no? No, es algo, pero no sé qué. No es una base, ¿no? Porque me acabo de asustar. No es una base, ¿verdad? A ver, te tengo prismático, ahora te digo. Ah, es verdad. Yo también, espera. ¿Es cierto? No, no es una base. No es una base. Ah, pero qué susto. Ah, pues aquí... Eh, espera. Bueno, ¿qué hacemos? Yo tengo pistolas, ¿eh? Que hay que hacer igual. Yo tengo escopeta, venga. Igual nos matan y... Y ya está, y se acabó. Pero bueno, vamos a ver. A ver qué encontramos. Sobre todo, necesitamos una radio para... A ver qué se encuentra la gente de aquí. Sobre todo para ver qué se encuentra. Necesitamos saber qué piensan nuestros amigos. Jeje, los oyentes. Me ha parecido... Me ha moviéndose y digo, ¿cómo? Soy yo, ¿verdad? Es que se ve una puta mierda. Mira, mira, mira. Y encima te de esa linternita. Espérate. El PNF. Aquí. Que esto te sirve de algo en un sitio tan grande, ¿sabes? Está para avisar a la gente que estás aquí. ¿Qué va? ¿Cumple ya una función? Sí, para qué te maten. Es que el suelo, tío. Es que, es que... Joder, es que anda que se molesta. Jolines, macho. Calle aquí, que no puedo pasar. 24 rounds. Aquí hay Converse. Aquí hay un... Un pocito para... No veo una mierda. Tú sales con una mierda. Uh. Hay un pozo, ¿dónde? ¿Dónde hay un pozo? Aquí para llenar las botellitas. Que ahora voy a llenar todas. Se llenan ya de... ¡Eh, machete! ¡Ostras! ¡Machete! Cierro yo, eh. Cierro yo. Sí. ¿Dónde se puede llenar? Aquí se puede llenar. Fuera, fuera, ¿no? Ahí, ¿no? Fuera, fuera, fuera. ¿Y qué hay? ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? ¡No veo nada! ¡Uh! No sé qué es esto. No veo qué hay. ¿Qué hay aquí? Nada. Dale, gracias. Era un pozo. Gracias. Vamos a perder el tiempo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Gracias, era un pozo. No veo. De repente no veo. Aquí hay algo o no. Aquí ni nada. Eh, que llevo... Eh, que llevo a Scam Metal. Me he llevado uno para aprender recetas. Esto qué, esto qué, esto qué, esto qué. ¿Balas? ¿De qué? De la 9.000 metros. ¿Tienes tú? ¿Tienes, tienes? No, me la llevo. Tiene 9.000 metros. ¡Alé, te la boca! Estúpido activo dispara. ¿Sabes? Venga, no vas a callarme, mierda. Venga, sal, corre. ¿Dónde está el pozo? Que no veo. ¿Aquí? He tenido, pues, nací. Eh, están las en pivot. Aquí, puse. Allá donde yo viví. ¿Pero se llenan todas de golpe ya? No lo sé, creo que no. No sé si tengo suficiente espacio como para llenarlas. A ver, hombre, se las llevo encima. Debe, debe, debería. No hay que verme. Debería. ¿Por qué no te agachas? Pregunta. ¿Por qué no te agachas? Yo por si acaso. Si muero, muero. No pasa nada. Hombre, yo no quiero regalarle las cosas. Esto es desgraciado, ¿eh? Ya. Entre tú y yo. No pasa nada. No pasa nada. Ahora voy a beber. Ay, no veo. ¿Se está haciendo bebería? ¿De verdad me estás diciendo? Porque no veo. Pece. A ver, cada vez veo menos. O sea. Tranquila. Liz, ¿qué números está la interna? Hola. En el uno, en el tres, cuatro, en el cinco. No deberíamos separarnos mucho porque esto se va a llenar de zombis. Ya, pero yo me faltan tres botellas. ¿Cuántas botellas hay que vas encima? De verdad vacía. Vacía es un huevo. No puedo salir ahora ya. Y mierda, creo que me he bebiado la purifica que tenía. Me cago. Hostia, Javi, tío. Yo no veo que esto se haga de día. Yo estoy viendo que se hace de noche. El solecito se apaga. Mamá, mía, qué negro todo. Yo que viene alguien ahora y no veo nada, ¿eh? Ah, ya. No ya me hagas la mala folla. Tú, pues, puede que se esté yendo de noche, ¿eh? Ah, ahora puede. Bien, pues, bien, vamos a enterrarnos. Puede que se esté yendo de noche, ¿eh? Vamos a enterrarnos en el baño, ven. Eso suelo muy mal. Ven aquí, ven. Cierra las puertas. ¡Cierra la puerta! Esa puta mierda. Eso también. Cierra la mierda. Vamos a pegar aquí. Vamos a pegar, vamos a pegar. Lo malo es que aquí no sabemos qué es, ¿eh? Bueno, aquí venga, pam. Muerte en el... Muerte. Muerte en el cuello. Muerte en el cuello. Es que no necesitamos una radio. Es que no tenemos radio. ¿Por qué no hay radio, joder? Debería de venir... O sea, mira, yo hago un llamamiento al mundo entero en que los creadores de H1Z1 venga integrada ya la radio. O sea, es algo que... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado eso? ¿Qué ha hecho de día? ¿De golpe? ¿No lo has notado? No. De día... Lo que es de día precisamente no es. Hostia, me has hecho un cambio que no veas. Pasa, pasa. Mierda, pasa. ¿Has hecho un cambio? ¿De golpe de luz? En serio. Que si no retoco esta parte se verá. Ya veremos. Ya lo veremos. Pero bueno, que la cosa... Que eso... ¿A dónde estaba? No me interrumpa. Espera, que luego se me olvida. Que yo hago un llamamiento para que se queden integradas a la radio. Sería lo ideal. La radio ahí porque es que... ¿Cómo te comunicas con los otros seres? Porque claro... Luego vienen, te matan... ¿No sabes que están en esa ciudad? O lo que sea. ¿Y qué? ¿No? Bajo de agua. Claro. Pues no lo veo justo. Yo tampoco, pero bueno, es así. Allá en el racho grande. Allá en el racho grande. No sé por qué va a ayudar esa puta. Te lo juro. ¿A mí? Bien. Bien. Este día ya está bien. Déjame ir con mierda todo el rato comiendo desgraciado. Que me unca. Déjame tranquilo. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Quítate los zapatitos. Quítate los zapatitos y... A lo bajo. Espérate, espérate, primero yo, primero yo. Primero yo, que si no me las robas. Espérate, espérate. Vale, ya. Espérate, que te invito. Grupo. Kiwi. Vamos. Dale, 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 dale. ¿Has cogido grupo? ¿Has cogido? ¿Qué hay? ¿Cómo te veo? ¿No te veo? Aquí hay una barra de... Aquí hay una barra. Tío, que no te veo un grupo. Yo tampoco. ¿Me has adaptado el grupo? Ahora sí. ¿Y por qué yo no te veo? Ahora. Mira, ahora, concho. Cállate, vámonos. Cállate, vámonos. No, tío, yo quería ver esto lleno de zombi, sería lo épico. ¿Eh? Si no has querido salir. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Bala de milímetros. Vámonos, ya. ¿Qué estos salen? Vámonos, ya. Venga, venga, venga. Ya hay con el machete, titana. Vámonos. ¿Por dónde? Ah, vale, sí. Vale, digo, ¿por dónde han entrado? Pues mira, guapa, salir luego de aquí. Ya, por eso, por eso hemos decidido loguear. Aquí zombi, aquí zombi. Vámonos, 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 vámonos. Lo siento, Rubi. Perdóname. ¿Qué? Pero... ¿Qué? Si un zombi llega a la tercera edad, ¿son viejitos? Eh, sí. Sí. Somos zombisitos. Qué malo, de verdad. Antes de acá hacerlo. En fin, espérate que me desoriento. Un momento. Después de esta pausa, después de esta tontería, vamos a ver. J, la J, hemos dicho que la la E. A ver, tengo... Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, 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 vamos. Espera, espera, espera. Un momentito, espera. Tengo una duda. Si vamos hacia la E, pero luego tenemos que ir hacia la S para bajar hasta abajo, que es mejor que bajemos directamente. A ver, vamos primero. Vamos ahí por parte. Vamos a la E y luego a la S. Porque como esta brújula solamente te dice una dirección, no te marca la... No es como la del otro lado, joder, que ya me acostumbrado al otro lado. No, no, no. A ver, si te das cuenta, si te giras un poquito, la E no para en la misma. Ya, ya está, ya. Vale, vale, es que tenemos el problema de... Mira que hay más cosas para ver. Y a la izquierda hay otra cosa también. A la izquierda. A la izquierda también hay otra cosa allí. ¿Dónde? Ah, eso. Bueno, no, déjate. Déjate. Pero tú quieres ir a donde siempre. Eh, sí, porque es el único sitio donde podemos... Predator Kraté, 10 céntimos. ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Que he mandado una Predator Kraté. Ah, ah, una caja. Sí, la que vale 10 céntimos. Vale, mira, esa caja de allí podríamos mirarla y llegamos para allá, ya que se ha topado en nuestro camino y sin querer lo podemos tirarla, ¿no? Sí, si hay un coche de camino, ¿no? Mejor que me hago. Ya, hijo mío, pero no va a ser el caso. Bueno, ¿uno puede soñar? Soñaré... Cantaré... Eh, que aquí hay una base, ¿eh? ¿Dónde? Ay, 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 chiquitica, mera, mera, mera. ¿Dónde? Espérate, uno, dos, tres, cuatro. ¿Será esta la clave? Uno, dos, tres, cuatro. Ok, pues no. Espérate, espérate, espérate. Puedo probar. Espérate, espérate, espérate. Balaz, balaz. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Mientras tú vas probando cosas raras, yo me he dicho balas. Sí, 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 espérate, 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 espérate. ¿Hay de coso de este, de escopeta? ¿No? No hay de coso, ¿no? No hay de coso, dice. Aquí balas. No hay milímetros, ¿no necesitas? Bala de 9 milímetros. Yo estoy cogiendo de 9 milímetros, ¿no? De 45. Perro, aquí. Estas son mías. Corre, corre, cállalo. Aquí. Cállate la boca. Aquí. Ah, vale. Aquí. Ven, con los tengo que situar. Los tarjetos, los trajetos que cogen. Me voy a tener los dos. A ver, escuchamos una cosita. Timmy, ¿estás que notar, no? Sí, ya los he cogido. Vale. A ver. Uy, vamos aquí, vamos. Corre, corre, corre. Se pasa de noche, corre. Aquí balas. Pero que hace, desgraciadamente, dejo aquí. Corre, cócala. ¿Dónde? ¿Dónde mierda? Cállate. ¿Qué pone con el miedo? Cállate la boca. Ahora corre. Que ya hizo mis aquí. ¿Dónde? 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 Hostia, está llenito ya, ¿eh? Madre. La es, la es, la es. Timmy, corre, corre, corre. Se estaba llenando ya, ¿eh? Yo no, para un segundito. Madre mía. Madre mía. Esto de verdad, esto tienen... O sea, tienen que mirarlo ya. Ya de ya. Se lo tienen que hacer mirar. Sí, o sea, esto... Vamos a ver, una cosa es que sí, nos gustan las gorditas, pero a ver, no cuando estás estático en un sitio y ya te mueres. Eso ya es mortis calavera, eso ya... ¿Mortis calavera eso qué es? Eso ya, pues... Eh, ah, no. Joder, es que ya me rayo con el sitio porque los árboles amarillitos, si los ves, los ves que son como más naranjitas, más color otoño. Sí, sí, el low veo yo todo. Vale, pues... ¿No lo ves, en serio? No lo veo. Bueno, ya veis. Si yo tengo los gráficos low. Bueno, pues nada. Entonces nada. No olvida lo que dije. Olvídalo. Bueno, era... Es que me había rayo cogido la cámara así rápido y a ver eso, ese amarillito, que pensaba que era el humito del... ¿El humito del aire? Exacto. Pero el amarillo era el del 7-Dice, no era de este, ¿verdad? El del 7-Dice me parece que era el rojo. ¿Es verde? El rojo me parece, ¿no? ¿El rojo? No, 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 me refiero. El del Battle Royale es verde. Y el del 7-Dice es amarillito. Es un color más anaranjado. A mí me suena el rojo. Es más anaranjado, hijo. No, vale. El rojo de la familia de naranja. Joder, pero no, pero vamos a ver. O sea, joder, Javi, tío, de verdad te lo digo, ¿eh? De verdad. De verdad, ¿eh? No te desfíes, ven aquí. Me estoy guiando, si te desfíes tú que vas al norte. No, no, vale. ¿Me rayes? A ver, dale, mireme, ¿cómo vamos a ver el mapa? Estamos cerca del rancho Taquito. ¿Taquito? Taquito o taco. Ah, vale, es que digo, como digo, como digo, con diminutivo de igual, estoy diciéndolo yo. Bueno, si habíamos dicho el taquito, ¿no? Al taquito. Al taco, ¿no? No, nuestro taquito, sí, no sé. Vamos al taco, claro. Allí hay una casita, pero... Vamos a hacer cuatro. Uno, otro, cuatro. El día que caiga esa breva... Te lo juro, es que esta no pilla, que yo creo que la gente dirá... Y si ponemos esta que es muy llave, aseguro que nadie lo prueba, por lo obvio que es, ¿sabes? Igual, este día. Estarás tú ahí con el macho. Estarás tú ahí con el macho. Estarás yo ahí, ahí. Necesito una radio, tío. Necesito una radio. ¿Y dónde estás? Este mojaje. Mira, 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 mira. Esto tiene pinta de nave, está raideado y de tener cosas suculentas. A ver, a ver, a ver, a ver. Comida, comida, comida. Las puertas están allí. Vamos para allá, ven. Corre. Guau, es que hay que Scrap Metal. Yo la Scrap Metal no quiero. ¿Dónde está tú? Me por lo necesitamos para hacer la casita. Pero es que yo ya tengo una mochila mierda, tú. Hostia, tío, es que me arriesgo. Ahí queda menos el cuché, ¿eh? Exacto. Hostia, esto está dejado, ¿eh? Un poquito. Vino el cuchad. Por lo menos, o sea, entran diariamente, pero aún no han entrado. Esos palitos, ¿qué son? ¿Qué palos? Estos palitos. Yo no veo palos. A ver, si hacen nuevas bombas y cosas atrás, que yo no veo. Eh, buguea, a ver, ¿me puedes buguear? ¿Cómo te voy a buguear? ¿Y después cómo sale? Cállate, espérate, que quiero subirme allá arriba. Está aquí, tío. Uy, 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 que me caigo. Espera. Sube, por tu vida. Salta, mierda, salta. Salta, mierda, salta, mierda, salta. Tú, 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 no, espérate, espérate. Cállate, espérate, espérate. Qué mierda, eh. Como estén aquí, ahora, viéndonos aquí en tránsito. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vende, 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 vende. Ahora tú, como sea, nos vamos acá muriendo. Recuerda que salen los zombies rápido, ¿eh? Sí, sí, quiero mirar una cosita. Quiero probar. Esto está hecho una mierda, ¿eh? ¿Por dónde cojones esto? No sé, pero una vez. Eh, tiki, 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 tiki. Vende aquí. Madre mía. Ah, que está abierto esto, mierda. Yo la apertura aquí. ¿Aquí? ¿No hay nadie? Apertura de que me metieron. ¡Hay cosas! Espérate. Mochilas. Sparklux. Espera. Hay mochilas, tengo mochilas, tengo mochilas. Bien, bien, bien. ¿Pero las mochilas mochilas buenas o? No, 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 de las normales. ¡Aquí, mochilas naranjitas! Espérate, 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 espérate. Que tienen hilo, tienen. Oiga, va a mirar un jamacuco. Espérate. ¡Qué hay baterías, hay baterías, hay baterías, hay baterías. ¡Pero para! ¡Más ricos, todos ricos! Hay llaves de coches. Estos son los cabrones que tienen las llaves y las cosas de todos los coches del puto juego. Estos. Estos son, joder Son estas, un compás No, ya tengo uno, vale, vale Es esta gente, tío ¿Estás viendo todo lo que yo veo? ¿Estás viendo? Tu, guau, 71 trozos de braz, madre mía ¿Es este tío? ¿Que ha sido el genio que ha hecho esto? ¿Por qué? No, pero lo que me fastidia es que no hay Hay otro cofre Radios, ven aquí, chocho Cógete una radio Eh, eh, acabo de ver una cosa y me la había llevado Un compás Que tiene alguien, que tiene el dueño Me cago en tu padre, me cago en tu padre Muere, perro Ha muerto, ha muerto Que tiene, que tiene, que tiene, corre, corre No tiene nada Oh Lol, pues corre, dame, dame, dame una radio ¿Dónde está? Corre Allí, 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 aquí al fondo Mira alguien corriendo, eh ¿Dónde? En uno de los baules al fondo, Javi Uno de los baules al fondo, yo no veo un baúl ninguno Joder, ahí dentro Aquí, gilipollas Aquí 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 Aquí, aquí Coño Corre, tú que tienes las pistolas Ya, vámonos Escucho a alguien por aquí, eh Sí, por arriba, vámonos, vámonos Vámonos Pero por mal que salgo, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por donde siempre Corre 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 Ay, por Dios El zombi de igual, corre ¿Ese tío era el dueño de la casa? Yo qué sé Pero ya Había balas de escopetas que no le he mirado, tío Es que no le he visto nada Es que yo he escuchado un tiro, se ha muerto y nos vamos ¿Me has puesto nerviosa? Y he disparado ¿Qué más posteriorioso tú a mí? Hostia, tío, habré chillado demasiado No sé la gente con los oídos, eh No sé yo, pero le he chillado un huevo Avisa Madre mía Madre... Espérate, por favor, estoy temblando Estoy un nervioso La enchufo En el canal 2, por favor Yo en el canal 2, no Yo no escuchaba En el 1, ponte en el 1 Te encendía en el 1, eh, yo no escuchaba la radio Me lo había bugeado ¿Te lo haría? ¿Te la has puesto la radio? ¿Te la has puesto en serio? ¿Qué sí? Me lo había bugeado Pobrecito ¿Te tienes que quitar el eso? Hola Mira, rasca, me habla uno Espérate, voy a poner el 2 Hola Hola Es que no, es que no tengo espacio Tiene que pesar el pavo ese, colega Mira, mira, ya ves Vamos a trolear a la gente, a ver ahora Pero yo no los escucho, yo no los escucho ¿Es el 2, es el 2? Que no, que no, que no los escucho, se me ha bugeado Pues quítale con la de nuevo Quítale con la Tengo que tirar A ver, le voy a dar 7 No, 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 no me, no me, no me sale No, no, se me ha bugeado Guay, estás bug, total Vas a tener que relojar, eh Y el juego con todo este bugue, LOL ¿Qué pasa? Mira al frente Mira al frente Sí, sí, no voy a pasar aquí por ahí al lado O sea, ni de coña Ni de coña Todo lo que he recorrido O sea, a ver Para que le hagan Oye, aquí otra Espérate, que esta está abiertita Espérate, espérate El otro se ha tenido que chinar, eh El otro se ha chinao, pero chinao malamente Es que yo no quiero que entrar por el mismo sitio que nosotros Se entra por el mismo la verdad Es que hay malo que he abierto la puerta No sé por qué, llámame loca Pero papá, yo que he abierto la puerta Yo no quiero pasar por el ranch Ay, ya no hay nachos grandes Ay, ya no hay niña No quiero pasar por aquí, pues gacho taco este No quiero Gacho taco Es que no quiero, no quiero Vamos a bordear Confort ¿Qué pasa? Tú eres confortable Tu estamina y tu curación no me ha dado tiempo leer Me ha asustado Que yo no sé si le he pegado, eh Al delante No sé, yo le he pegado tres Dos balas Dos, tres No, que me queda con tres Y le he tirado tres balas Le he tirado tres balas en el pecho Pensando que era dueño Me ha asustado Me ha asustado Que igual eran los que estaban robando Que han ido a robar ahí Hola Que pesado No lo oyes el Está la gente No, no, no El te cabraza, ¿viste? No, no, no lo escucho No se va muy bien Ay, tío Háblale tú Háblale tú ¿Y qué le digo? No es lo mismo Si no le hablas tú Ya lo sé, pero ¿qué le hago? Ay, es que si me voy al canal 1 Está radiopático Hay un tío con la música Y no quiero que luego YouTube me diga Uy, que luego me hago a veces Que me diga Uy, la música copyright Uy, quítala Se te traiciono de noche, ¿eh? Se te traiciono de noche, ¿eh? Sí, tío, sí, tío, sí A las mumbalas vamos al rancho rato, ¿eh? Sí, a... Allí voy Ahora mi... Es que hace aquí una mesa de trabajo Hola, ¿qué tal? ¿Quiénes? 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 ¿Hay aquí alguna cajita? No Venga, vamos a la E No, tranquilo Tengo la brújula buena Dios, que estamos en el puto bosque Es que estamos en medio del bosque Vamos, si corremos En teoría Por la deducción de este juego Si te paras, salen de golpe Y pienso, imagino De busco Que no deberían de salir ¿Vale? Porque vas corriendo todo el rato Pero claro Como dicen que corren por la noche Y que no se quema Pues no sé No lo sé Vaya, vaya mierda El del sustito, tío Tío, que me ha acojonado Que me ha asustado Que gastarte espalas Mira, eso es lo que me dolió Gastarte espalas aquí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no También ha disparado Me parece ¿Qué disparas? Si no tenía la encima ¿Qué me estás contando? Eso se asustó más que nosotros No, no, no Hombre, porque si iría ahí A ramblar ahí Que me lo llevo todo Y realmente estaba Bueno, nosotros ahí se creía Que somos los dueños O algo No sé Yo me asustado Porque creo Ha ido a olfatear Ha ido a olfatear Ha ido a olfatear O era el dueño O no Es que yo luego lo veré No sé Pero yo creo Creo que he visto Que ha abierto la puerta Del medio Justo que entra por el medio No por el cortado Yo creo que entra por el medio Igual ha puesto 1, 2, 3, 4 En contra la puerta Y se ha colado 1, 2, 3, 4 Mirar al mundo La contraseña del ¿Hay allí otra base? ¿Eso qué? Eso de aquí arriba Es que el día Como se ve Dura Nada Mira Ha durado De F2 A I3 Fíjate lo que ha durado el día Nada ¿Y eso qué hay aquí? Es una base Que yo no No, no, no Eso me tiene toda pinta ¿Puede ser el sitio Donde íbamos antes a farrear? No Estamos en I4 Estamos en I4 ya Pobre eso Aún tenemos que bajar más Vamos a hacer iglesia Vamos a I8 Es que esa es la iglesia Me parece a mí ¿Esa es la iglesia? Eso no ¿Dónde estás? Escovíote Estás dejado de la mano Y ven para acá Es un Guaherme Una basaca del Copón Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que hay aquí Una base del Copón Vámonos Estamos en I4 Deberíamos ir al sur Para bajar el numerito Pero yo es que Yo estaba yendo al sur Vale Pues nada Vamos por aquí Por aquí en medio Ese ahí arriba Es una base Doña base Sí, sí Tiene Tiene ¿Qué coño? Ni que esto fuese Lo de los planes Del Ode Rich Ese Tiene eso ahí Levantado A ver tú aquí Spoileando tela Es verdad Tío Parece eso ahí levanta Como si fuese Lo de la bandera De las puertas En teoría En teoría No iban a poner Lo de los planes Entrando a jugar A estas horas Mierda Y haciendo spam La gente Están 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 Uy la hidratación La tengo 26 Voy a 32 Tranquilito Ruinita ¿Te cansas aquí? ¿Están viendo? ¿Por qué? ¿Y por qué llevo por el rato y no me canso? ¿A cuánto tiene la camina? Al 68 Tarda muy lento Tarda muy lento Tarda muy lento Y nos vamos a morir Haciendo el monge Tío que está muy oscurito Que no veo nada No me gustes de noche Por la calle No me gusta Me dijo mi mamá Que no cogiera Posito oscuro ¿Es un coche de poli? Dime que eso De allí Es un coche Es un coche Vale pero no veo nada Aquí esto que Estamos en una base Estamos en algo Es que no veo nada Mira yo no sé Si estamos en una base No pero yo me la metéis Si hay algo o algo Si hay una explosión Pues me la como Tiene todo ¿Qué todo? A ver Quita, quita Venga sube Digo mierda La subo yo Dale Espérate ¿Cómo se enciende esto? Dale para adelante Que no se enciende Ah no Dale a donde pone hot weary Dale botón derecho Y usa Si, si, si No tiene la llave Venga Venga mierda Tienes que haber cogido una ¿Ves? Venga Arranca Arranca las luces Un poco no me acuerdo Mira la F No la F no La G Aquí Que nos matamos ¿Ves como aquí cosas? Mierda Tengo que ir hacia la S ¿No? Eh, si Bueno hay que ir a N8 Hostia tío Si no En el 8 si no Hostia tío ¿Para dónde hay que ir a la derecha? A ver Hay que ir Pues si Dale a la derecha mismo Venga derecha 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 mismo Mismo derecha La mierda ¿Qué camino eh? Pues bueno Tú sigue lo que haremos Si no Puedes ir a la derecha ¿Por qué no hay que ir a la izquierda? No hay que ir a la derecha Pero no Dime el mapa Hijo mío Mira el mapa Y dime dónde tengo que ir A ver De aquí para abajo Tienes que tener una carrera Que es para pao Tienes que ir a la derecha Esto gira y gira y gira Y chule para arriba Tiene de lo variable Ahora te tocarás ir a la izquierda Me imagino ¿No? ¿No? Dame tú guíame Porque yo no sé Se hace un oscuro Y no veo nada No pasa nada Májame No frenes No, porque no veo un cojón. ¿Para dónde tengo que ir a la derecha? Eh, sí. Ahí en medio que hay. Es que no sé si la gente pone pinchos y tal, no voy a ver nada, eh. No, yo creo que si hay pinchos te lo vas a pasar por el foro. Hombre, como que se me jode el coche. Hay pinchos, eh. Bueno, para eso tiene la llave inglesa. Vale, me suena esto. Me suena, me suena. Ah, sí, ¿dónde vivís? Ahí hay un saco. Ahí hay un saco grande. Ya veo coches por todos lados, eh. Esa foto sí que me ha dado un relámpago aquí. Guau, es que aquí dando para ver, porque con las lucecitas aquí, dando alcance. Siempre. Esto teniendo en cuenta de que donde subamos otro, no esté acogido, ¿te imaginas? No creo que esté aquí jugando, vaya. Vamos a ver, voy a empezar a subir en breve, eh. Sí, debería. Es que estos están bien empinados y no veo ahora que... Ahí tienes la iglesia, eh. Sí que sí. Bueno, no veo nada. O sea, por muy gráfico que tenga todo en alto, no veo nada. Como... Vamos a volcar, vamos a volcar. Esta de... No, no... Claro, clarinete. No... No se vuelca. Es que no... Las luces, las luces, please, no enfocan. No le deben de enfocar, tío. No enfocan. Pero, ¿cómo me ha enfocado la luz de un coche? Tío, pues joder, ¿para qué están las luces? Joder, para ver. Coño, no veo. Pero que... A ver, esto es un coche de poli ahí, todo básico. J8. Estamos en J8. Joder, es que no veo. ¿Hay alguien? Joder, el Tabasca, qué pesado que es, amigo. Jajaja. 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 Qué pesado estamos, por favor. Jajaja. No creo. Jajaja. Para que se suscrito algo. Adiós, hay que me la lío. Jajaja. 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 Un árbol. Sí, sí, un árbol. Jajaja. No firmo. Es un árbol. Confirmado, confirmado que... El problema que estoy subiendo es que no va a conocer a por aquí. No sube más. Esto... Jajaja. Hombre, si tenéis el turbo, como que no. Espais, 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 espais. Sigue, sigue, sigue. Muy bien. Sigue, 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 sigue. Ay, Dios mío, ay Dios mío. No, no, no. ¿Cómo que no? No, 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 de que no, de que no vuelque. No, 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 de que no vuelque. Tranquila, 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 que no ha pasado, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Está bien, está bien. Es que veo a tu personaje y es como que el LoL en serio. A ver, vale, estamos aquí. Estamos, estamos, vale. A ver, me llevo... Si quiere puedo dejar yo cosas y me puedo poner a talar, pero es que para hacer ya eso. No se van a pegar, le van a pegar al coche, Javi. Por eso te digo, o sea, voy yo a talar y te quedas tú por si ves que viene lo que sea. Espérate, me voy a lotearlo esto. Me he quitado su Sparkle, ¿vale? Sal. Si, da igual. Espérate, me monto yo, ¿vale? No te vas a promover, eh. No, no, pero te me quiero montar para dejar cosas. Que no dejes cosas en el coche. Entonces, ¿cómo...? Ya hay zombi arriba. ¿Cómo quieres hacer la base si no tenemos madera? Habrá que ir por madera, ¿no? Sí, pero espérate, porque es que ahora mismo al ser de noche, vale, mira, aquí tendría que haberlo dejado aquí. ¿No? A ver, estoy... ¿Qué coño has quedado fichado tú, desgraciado? Avisa. Vamos a ver, tío, esto, esto... Esto es así. Ten cuidado. ¿Pero por qué esto dispara...? Esto no le pega, tío. Tío, ¿quieres pegar? ¿Esto qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué esta mierda, tío? A ver, vamos a ver. Ahí. Vamos a... ¿Dónde salió la mierda? Cuídame, 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 cuídame. Vale, scrapbook. Vale, vale. A mí no hubiera dejado... Vale, espera. Vale, ahora hemos encontrado sitio. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo. Eh... Puf, ha sido largo, eh. Larguito. Hostia, escucho más. Escucho más, escucho más. Wow, se están viniendo, están viniendo. Bueno, pues... Que ha sido larga la espera, ha sido larga. La noche ha sido muy larga. Y... Pues... ¿Qué pasa? Ahora me dice que he recibido daño. Espérate. Va con... Cuidado. Va con retraso. Atrás. Respeto. Atrás. Atrás. Espérate, espérate. Déjame coger la flecha. No, que me muero. Espérate. Déjame coger la flecha. Espérate, espérate. Voy a curarme. Rubia, ¿estás ahí? Y dale, me llama por mi nombre. Que hay que... Mira, hay que ser pesadito, eh. Hay que ser pesadito. Te cabrazca, como te llames. Te cabrazca, como te llames. Hay que ser pesadito. No estoy. Ahora lo responde y digo, no estoy. Jajaja. Espérate. Pues bueno. ¿Esto que está caminando? ¿Eres tú? Sí, soy yo. Y espabila porque viene un huevo. Espérate, 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 espérate. ¿Por dónde vienen? Que no los veo. Pues mira para atrás. ¿Para atrás? ¿Para dónde? Para allí. Para aquí. ¿Qué veo yo? Arriba de la monta... Es que yo lo veo todo muy negro. Hombre, mira de mi edad. Mira ahí abajo. ¿A dónde está el coche? Que encima... Es que encima... No le has apagado las luces. No. Es que encima no le has apagado las luces. No. Y viene más por aquí. Lo que vayamos... Vamos a ver. Vale. Pues nada. Pues eso lo he dicho. Vamos a dejarlo aquí. Que ha sido muy largo. Vale. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Que os suscribáis. Que le deis al like. Y lo compartáis. Hasta el siguiente. Chao. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.